El canciller Timerman aseguró que el memorándum de entendimiento con Irán permitirá que la justicia avance y advirtió que si no se cumplen las indagatorias no habrá progresos en la causa AMIA. El ministro de Planificación Federal de Vido anunció el plan de obra pública más cerca y denunció discriminación a intendentes por parte del gobierno de Santa Fe. La Fiscalía consideró probado que el ex titular de la Unión Ferroviaria Pedraza ordenó el ataque que causó la muerte de Mariano Ferreira. El diputado Roberto Felletti aseguró que la Argentina llega en condiciones inmejorables a la audiencia por los fondos buitre de la que participaran el vicepresidente Amado Boudou y el ministro de Economía Lorenzino. El presidente de la Corte Suprema de Justicia Ricardo Lorenzetti se expresó a favor de que todos los jueces paguen el impuesto a las ganancias. El cantautor Daniel Biglietti dijo que el freno a los juicios es un golpe de Estado jurídico dado por la Corte Uruguaya. El volante Víctor Zapata solucionó sus diferencias con Gallego y se reincorporó al plantel de Independiente. Diego Maradona acusó a Guillermo Coppola por la deuda con el fisco de Italia, donde fue recibido por cientos de napolitanos.